Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Muchas de las paredes de mi barrio están pintadas. Algunas de las que me puedo acordar contienen reclamos, como el del aborto legal o como la educación sexual integral. Otras símbolos, como el anarquismo, otras tienen escudo de equipo de fútbol o nombres, firmas, dibujos. Algunas veces me he sentido representada con los lemas inscriptos en estas paredes. Las paredes de mi barrio están mucho con carteles políticos. No me llaman la atención. Me gustaría ver más dibujos. Las paredes, cuando están pintadas, son a veces burlas de partidos que pasaron o esas cosas, tipo tres a cero. Sí, hay una frase que cuando paso siempre la veo, que se llama, que dice, va, la luz de tus ojos, eso es poesía. Pero sí me gusta que, bueno, que se expresen. Si pudiese escribir una pared, escribiría, que saben los sueños de límites o donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Nunca pinté una, pero si tuviera que hacerlo, posiblemente escribiría alguna frase que tenga que ver con la construcción de una sociedad más justa entre todos y todas. Como por ejemplo, ninguna es libre, hasta que todas lo seamos. Si yo tuviera una pared libre, no haría una frase, haría un grafiti, mural, lo haría con mis amigos, compañeros, nos reiríamos un poco. Hace dos o tres años, cuando en el fondo de mi casa estaban construyendo un quincho, agarré aerosol blanco y negro y grafitié las paredes. Puse malas palabras y hice un dibujo. Yo, o sea, mi padre me daba los carritos con pintura y agarraba y hacía cualquier cosa. Sin pensarlo, agarraba, agarraba un color, pintaba, después otro, pintaba, se iba mezclando todo y se formaba todo un color abstracto. En mi escuela a veces se juntan alumnos voluntariamente, obviamente, para hacer dibujos o murales en las paredes del colegio o paredes que están cerca del colegio también. Manifestándose, representan que están a favor de la escuela pública. El arte y la calle tienen una relación cercana y desde hace muchos años. Las intervenciones callejeras combinan la creatividad personal con el trabajo colectivo. Hay grupos enteros dedicados a hacer murales, grafitis, tags, stencils. Y también hay personas solas que dibujan una pared y cambian la estética de una cuadra o de todo un barrio. Intervenir artísticamente el espacio público es una acción que nace del deseo de comunicar. Y también puede ser un acto social, cultural, político o poético. Hacerlo implica tomar algunas decisiones, planificarlo. ¿Dónde intervengo? ¿Cómo? ¿Con qué materiales? ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué concepto engloba mis ideas? ¿Quiero que mi intervención perdure o que sea efímera? ¿Las instituciones participan del arte callejero? ¿La escuela puede enseñarnos a intervenir en el espacio público? ¿Las políticas culturales contemplan la posibilidad de pintar o escribir más allá de las paredes de nuestra casa? Muchas preguntas para pensar y analizar por qué las paredes nos hablan. Una de las formas más usuales de intervención pública es el graffiti. ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus principales características? Bajo ese nombre, su origen puede fecharse en los años 60, cuando en el mayo francés se escribía, por ejemplo, la imaginación al poder. O seamos realistas, pidamos lo imposible, cueste menos conocido. Camaradas, proscribamos los aplausos. El espectáculo está en todas partes. A mí me gusta uno más viejo de la época de las pintadas, ni se llamaban grafitis. Bárbaros, las ideas no se matan. ¿Saben quién lo registró? Sarmiento, en 1840. Según cuenta en su libro Facundo, encontró esta frase escrita en una roca cerca de la cordillera de los Andes. La palabra grafiti deriva del griego grafi. Significa escribir o dibujar. El término hace referencia a cualquier inscripción informal hecha en una pared. Bajo ese nombre, el graffiti tiene su origen en la década de 1960, en el mayo francés, y en la cultura del aerosol, surgida en el subte de Nueva York. Pero hay antecedentes mucho más antiguos de esta práctica. La cueva de las manos, la arquitectura de la antigua Roma, que incluía inscripciones y dibujos, la esvástica nazi, que fue llamada el grafiti del odio, y en nuestro país, las pintadas que hacían las mujeres en la década del 50, con tice con carbón las mujeres de Perón. Según la lingüista Lelia Gándara, el grafiti conserva en la actualidad las dos características de sus orígenes. La pintura y la escritura. Se lo llama poesía visual porque la palabra en la pared tiene forma, grafía y color. El grafiti es un discurso de los bordes. La mayoría de las veces, su soporte está en un espacio prohibido, al que se accede un poco a escondidas y sin pedir permiso. El riesgo es parte de su esencia. Las paredes no son cualquier superficie. Para los grafiteros y las grafiteras son su lienzo, su hoja en blanco. Y cobran sentido cuando las hacen propias para dejar su marca, pinturas y palabras. El grafiti discute el mundo. Y al hacerlo en una pared pública, discute qué es el arte, cuál es el lugar de la juventud y de quién es ese espacio público. El grafiti puede tener un posicionamiento político o puede ser un grito sobre la identidad o sobre los sentimientos. También puede ser poesía. Para dejar su mensaje, el grafitero o la grafitera despliega un abanico de estrategias. Economía de frases. Ninguna pared es infinita. Tipo de letra. Su letra es su logo. Una idea sobre el color. Imágenes que acompañan o terminan de dar sentido. Hacer un grafiti parece fácil, pero no lo es. No se trata de ensuciar una pared, sino de utilizarla con recursos complejos, variados y a la vez urgentes. Siempre hay poco tiempo para grafitear. El grafiti es urbano. En una ciudad donde casi nadie se habla, el grafiti busca establecer un contacto, decirnos algo. El grafiti siempre le está hablando a alguien o está discutiendo algo o busca compartir una idea. El grafiti puede ser un arte del desacuerdo, pero también del humor, de la reflexión, de la poesía, del amor. El arte callejero tiene su propia historia en nuestro país. La especialista Claudia Kozak la cuenta en varios libros. El primero de ellos lo escribió arriba de un colectivo. Viajaba de acá para allá por la ciudad registrando los grafitis en Buenos Aires, Rosario, Mendoza. Su amigo, el dibujante Itzvan, la acompañaba y replicaba en el papel lo que veía en las paredes. El libro se llamó Las paredes limpias no dicen nada. La autora dice que los grafitis son objetos para ser leídos. En un tiempo donde la literatura pierde peso, reaparece en nuevas formas. En canciones de rock, en cómics, en los grafitis. Hoy la cultura juvenil también cuenta historias en otros formatos. Por ejemplo, en las redes sociales. Es una linda historia la que cuenta de los grafitis. Empieza la década de 1980, cuando vuelve la democracia a nuestro país. En ese tiempo había dos tipos de grafitis que toman muchos elementos de la pintada política. El grafiti de leyenda y el de los nombres de las bandas de rock. Los de leyenda eran frases lúdicas, graciosas, poéticas. Las bandas de rock escribían su nombre en las paredes como si fuera un lobo para decir acá estamos, estos somos. Miren lo que decían algunos grafitis de leyenda de esos años. Espina calibre, decía Popeye. Volveré y seré sillones, Luis XV. No hay que pintar paredes. Antes era inseguro, ahora no sé. Y escuchen estos otros. Nosotros somos esa clase de gente con la que nuestros padres no quieren que nos juntemos. O yo molesta a la sociedad, pero ella me retribuye ampliamente. Y la historia sigue. En los años 2000 aparecen nuevas escrituras en la pared vinculadas a la cultura del hip hop. Los stencils, que incluyen dibujos irónicos, divertidos y trabajan con otras técnicas de realización. Y después aparecen los tags, que son los nombres, las firmas de los jóvenes que los pintan. Son palabras encriptadas, solo para entendidos. Y con el tiempo aparecen nuevas formas de expresión, como el muñequismo y el street art. Formas expresivas de las culturas juveniles que hacen de la ciudad un espacio de comunicación. Bueno, más que nada voy a contar de cómo surgió la idea, porque lo sacamos de internet a la imagen. No conocemos el autor, no es nuestra imagen, solamente la copiamos. Y, bueno, la idea era... Más que nada hablaba de lo que son relaciones a distancia, pero no solamente relaciones de pareja, sino de familia, amistad y todo eso. Y, bueno, básicamente nos gustó el diseño. Por eso fue que lo copiamos y preferimos que salga de internet, que tenga acceso más gente a la imagen. Por eso, más que nada, fue la idea de este mural. Claro, no surgió de algo que nos represente, sino que, más que nada, habíamos buscado eso. En relacionar, entendés, el amor a distancia era. Tampoco pensábamos que iba a tener tanta repercusión con todo esto que está pasando hoy en día. Que nunca nos imaginamos que iba a tener semejante repercusión. Bueno, nosotras en este mural usamos pinceles como en todos, porque hay mucha gente que usa por ahí rodillos, usa otras técnicas. Aerosoles. Aerosoles. Nosotras no, solo usamos, bueno, primero que nada látex, y, bueno, solo pinceles. Es como que tenemos una conexión con los pinceles, ¿no? Nosotros pedimos permiso a la dueña, le mostramos el diseño, más que nada, porque a veces, bueno, llegamos a un acuerdo y a veces no, imponemos nosotras lo que nos gusta. Y, bueno, nos dieron el ok, era una pared que estaba maltratada. Así que, bueno, ahí aprovechamos y lo hicimos. Y la verdad que la pegamos con eso. Bien. Para mí la gran familia del graffiti tiene que ver con cómo termina siendo como una especie de idioma universal, que más allá de la cultura y del idioma, es algo que une a un montón de gente. A mí me ha tocado de participar o de pintar con gente que ni siquiera hablaba el mismo idioma, pero teníamos los mismos códigos o sabíamos de qué estábamos hablando sin entender absolutamente nada. Mi intención con las pinturas es estar en los mejores y los peores momentos de la vida de las personas. Es estar en el barrio, la casa, los hospitales, las escuelas, es decir, en todos los momentos de la vida de las personas. En las casas a veces es con los murales, a veces es con un cuadrito, a veces es una simple pasada por el barrio y te conoces y a partir de esa situación empieza una persona a pintar o empieza a querer saber más de los murales. A mí, a mí, a mí me gusta el lugar donde está ubicada la pared. No importa si es ladrillo, si está rocada, si no está rocada, pero el espacio y el lugar para que la gente pueda ver tiene mucho que ver el lugar, la ubicación. A mí, más que nada, me gusta el tema de la repercusión, pero para dejar un mensaje, más que nada, a la gente nos pasa de que hay personas que ven un mural y lo toman de una manera y otras como que les representa otra cosa. Eso es algo que la gente también habla mucho con nosotros. Nos dan sus distintos puntos de vista, lo que significa para ellos el mural, que por ahí, para nosotras nada que ver, solamente fue una imagen que pintamos y listo. Pero como que la gente lo interpreta a su modo y eso está bueno. Eso está bueno. Es como que les deja un mensaje a cada uno. Es como que tiene magia el mural. ¿O no? Sí, obvio que sí. Como llama mucho la atención, es una especie de llamador a que la gente se acerque y tenga contacto con artistas que en un taller un artista plástico o no tiene contacto con la comunidad. Y creo que eso es lo más destacable del graffiti, el contacto con la sociedad. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que es algo que no está inmaculado y que nadie lo puede modificar. Entonces, a partir de eso, somos conscientes de que esa obra puede ser modificada o censurada. Se trabaja mucho el apego. Uno se tiene que correr de los egos, de, ah, me pintaron arriba, o me pegaron una piche. Yo considero que las pinturas son una herramienta transformadora para cuando vos estás en un mal momento, cuando necesitas una caricia, cuando necesitas pensar y poder navegar los sentires para hacia otros lares. Las pinturas a mí me hacen como viajar en esos sentimientos. Podemos preguntarnos si las instituciones pueden intervenir en una práctica que en principio se supone callejera, disruptiva, crítica. ¿La escuela puede ser parte de estas prácticas? ¿Puede habilitar a que los y las estudiantes se expresen a través de los grafitis, los stencils? El arte callejero permite abrir un espacio para que la escuela piense de otra manera su participación en la comunidad, en la vida colectiva. En nuestro país hay propuestas que muestran el poder infinito de la imagen y de la palabra cuando son puestas en circulación, cuando se democratizan, cuando van del aula a la calle. Aquí, en Tucumán, la modalidad de educación artística ha trabajado de una manera muy intensa y nos hemos organizado en diferentes mesas de trabajo de una manera muy intensa. Hoy podemos contarles que nos organizamos llevando a cabo todo lo que sería lo curricular, lo pedagógico, todo lo que vincularía a través de las producciones artísticas a la comunidad educativa con el medio, con el medio, con los artistas, con las instituciones, con los organismos y todo lo que sería la territorialidad, estar en el campo, ser parte de esa comunidad educativa para poder desarrollar todos nuestros proyectos. Nosotros, como Coordinación Artística, lo que hacemos es ir a las escuelas y proponerle a los docentes y a los alumnos la instrucción en algún proyecto artístico que tenemos como producción artística en el que trabajamos la temática y esa temática la trabajan individualmente en las aulas los alumnos. O sea, que los alumnos se convierten en intérpretes, se convierten en hacedores, realizadores, se convierten en actores de esa producción artística. y lo que el Ministerio de Educaciones hace es propiciarle al alumno un espacio de espectacularidad, un lugar en donde ellos puedan mostrar sus producciones artísticas que nacen en el seno del aula. Lo más inmediato que yo en este momento puedo contarles es que, y una de las cosas más valiosas que tiene es que los alumnos se conocen entre sí, las docentes se vinculan, las escuelas comienzan a generar proyectos en común, se generan, se produce un efecto multiplicador, se generan nuevas experiencias y va creciendo la matrícula, los alumnos se ven más interesados en el arte y comienzan a expresarse, pueblan las aulas, los patios, las plazas, salen, rompen paredes y se expresan artísticamente. Las chicas y los chicos de nuestras escuelas son arte y son parte de estos proyectos, los proyectos que están hechos para ellos y están hechos con ellos, por eso el interés y la participación es constante, es responsable, es con deseo, básicamente el alumno, la alumna desea participar porque además tiene la oportunidad de expresarse y de mostrar lo que hace. Los graffitis son un herramienta de transformación del espacio público por lo tanto y nacen con la necesidad del ser humano que es esencial que es la de comunicar. Por lo tanto para mí los graffitis para el Ministerio de Educación realmente son espacios de experiencias y de expresiones significativas en la expresión urbana y en la expresión juvenil. Yo creo que hoy todas, la performance, el flash mob, el flash mob, las danzas urbanas, el trap, el hip hop, todas esas expresiones son las expresiones del alumno de hoy, del joven del joven de hoy y que nos están diciendo, nos están pidiendo, nos están comunicando en las plazas, hasta en las mismas aulas, en los recreos, sucede esto del encuentro de las expresiones urbanas. Entonces creo que de verdad hoy tenemos que ser la escucha de esas expresiones y poder ver cómo transformamos y cómo las incluimos dentro de las instituciones pedagógicamente porque hoy ellos nos están mostrando el camino de sus deseos, de sus gustos, de sus necesidades de expresión. Nosotros para cada proyecto que hacemos tenemos una frase, la acompañamos con una frase y generalmente la que más hemos usado y la que sentimos que más nos representa como modalidad artística es la de Luis Alberto Espineta que dice ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, porque tiene vuelo poético, porque no es una pregunta, porque no es una afirmación, porque te plantea nuevas preguntas, porque es resistencia, porque es acción, bueno, además ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Pero bueno, hoy en tiempos de cuarentena me resuena muchísimo una que escucho en la voz de la Mercedes Sosa que es una canción de Tejada Gómez y es la que la escribiría con letras inmensas porque siento que es la que nos representa en el día de hoy. La frase sería proteger lo que crece, lo que crece, la niñez, lo que crece, la juventud, los estudiantes, la sociedad, todas, nosotros como comunidad. Creo que la expresión artística nos posibilita eso y le posibilita eso a los jóvenes y a las jóvenes de hoy. El graffiti es casi siempre anónimo. Es espontáneo, veloz, fugaz, creativo, pero sobre todo valiente, expresa lo que no puede decirse, lo que incluso está prohibido y además lo dice en una pared que es pública. ¿Y nosotros, nosotras, estamos preparados para leer lo que tienen para decirnos los grafitis? ¿Estamos preparados para sus formas? En realidad, la noción misma de arte urbano se usa para denominar a la práctica artística que se ejecuta sin pedir permiso. El graffiti no espera nuestra aprobación, no nos pregunta si estamos preparados, irrumpe, salimos a la calle y allí está. Algunos grafiteros incluso compiten por hacer el graffiti en el lugar más visible, aunque sea inaccesible y peligroso. En San Pablo lo hacen en los pisos más altos de las viviendas deshabitadas como una manera de marcar la ciudad, de decir, cuando hay gente que vive en la calle hay cientos de viviendas vacías. El que logra hacer el graffiti en el lugar más difícil se gana el respeto de todos las grafiteros y las grafiteras. Algunas personas piensan que el graffiti es un acto vandálico. Dicen que ensucia, que no es legal, que atenta contra la propiedad y todo eso tiene parte de verdad, pero también es un producto de la ciudad, una necesidad de expresión de una ciudad donde no siempre hay lugar para todos y todas. Por eso el arte callejero también es parte de la libertad artística, libertad de imaginar, de crear, de distribuir expresiones culturales sin censura, sin presiones. La libertad artística también implica el derecho de la ciudadanía acceder a esas obras. El bienestar de las sociedades está en el ejercicio de estos derechos. La última intervención también era un mural que estaba en la pared lateral de un edificio de capital que era una jirafa muy grande. La última intervención urbana que tuve la oportunidad de ver fue el 8 de marzo este año en una pared un collage con frases, recortes de diarios, con flores, con imágenes, dibujos que representaban los motivos por los cuales las mujeres se reunían a reclamarse ante el Congreso. Si hiciera un graffiti lo haría algo relacionado al fútbol. Se me ocurre a Messi o en realidad como no sé dibujar muy bien haría una pelota de fútbol que rompería la pared y se verían todas las pilas. Sí, la última intervención urbana que vi me impactó muchísimo más que por su significado me impactó por el lugar en donde estaba que bueno en capital en el piso ahí están dibujadas o representadas el pañuelo verde que simboliza que estamos a favor de la legalización del aborto y que bueno obviamente hay gente que no está de acuerdo pero me parece que muchísimo es muy importante que respeten. Yo hago un graffiti alguna vez me encantaría que tenga también un dibujo digamos en un dibujo me encantaría que tenga muchísimos colores que representen buenas energías buenas vibras juntá una placa radiográfica acetato o cartón un cúter cinta de papel aerosol y una idea dibujá tu diseño en la plantilla calá la imagen mete todo en un bolso y espera el momento justo busca una pared apoya el molde en la pared rocía la placa desde unos 10 centímetros con el aerosol y ya hiciste tu stencil le hablaste a la ciudad grafitis stencils arte urbano arte callejero pintadas en paredes o en vagones de trenes ¿hay otras maneras de enviar un mensaje usando espacios comunes? puede ser el espacio aéreo por ejemplo puede ser intervenido con palabras por ejemplo desde esas avionetas que cuelgan carteles que dicen feliz cumpleaños o ya sos abogada y también existen los pasacalles ¿quién no se ha cruzado con un pasacalles en algún barrio? ¿vos mandaste hacer un pasacalles alguna vez? ¿o te hicieron uno? los pasacalles suelen ser medios de comunicación entre individuos particulares pero son colocados en la vía pública una persona saluda a otra por su cumpleaños la felicita por un logro o le dice que la ama hoy los pasacalles se han transformado también en una nueva práctica artística en algunos lugares del país como Tucumán Córdoba o Bahía Blanca se realizan concursos o bienales de pasacalles los textos son escritos por los mismos artistas o por ciudadanos que aportan sus ideas también se hacen convocatorias en las redes sociales y desde allí se comparten frases después se seleccionan los ganadores de acuerdo a los objetivos y las temáticas y se delimita con precisión cuántos pasacalles se harán qué calles se van a intervenir y qué sentido tendrá esa distribución en el espacio de la ciudad estas expresiones intervienen de otra forma la ciudad porque es lo mismo el territorio que el espacio aéreo no mientras que el espacio aéreo de alguna manera es difícil de definir el territorio y sus límites se vinculan a la relación de las sociedades con el espacio en sus distintas pertenencias y formas y el arte callejero quiere intervenir el territorio porque lo que busca es convertir a ese territorio en propio decir la ciudad también es mía pero cuánto tiempo dura ese territorio como propio muy poco porque alguien deja un mensaje pasa otro y lo cambia le agrega algo lo borra le modifica el sentido se burla alguien pinta o escribe algo al día siguiente otro responde y al tercer día encima se pega un folleto semanas más tarde esa pared vuelve a ser un espacio de creación colectiva y el cambio la transformación es permanente esta mutación cobra especial relevancia cuando las ciudades son escenarios de conflictos políticos y sociales la intervención de las paredes y de la cartelería de una ciudad resulta importante para los movimientos populares estas intervenciones espontáneas organizadas modifican el espacio público las personas que viven en una ciudad tienen un lugar protagónico en las maneras de ser y de pensar de ese lugar el arte urbano transforma a quienes integran la sociedad en productores activos de nuevas significaciones en ese contexto el valor social de los grafitis es alto una ciudad así es producto de las expresiones de sus habitantes no solo cada pintada cambia la ciudad también lo hace cada mirada que observa esa obra artística cada lectura es una ciudad nueva cada emoción amplía el horizonte cada pensamiento es un cambio de percepción el espacio público se elige en primera instancia para tener una llegada directa a la comunidad no hay ningún límite el hecho de que esté en la calle está en exposición con cualquier persona diferente clase social diferente etnia lo que sea es un impacto directo que se tiene con el espectador no se necesita ni un museo ni una galería ni nada va mucho en dejar un mensaje y el espacio público la verdad que llega a todos no hay dudas de eso y otra que ir también mejorando la imagen eso es algo que nos pide mucho porque como que mejora la imagen en general a las calles a los barrios y esa es básicamente la idea es como que tenés la libertad de hacer tu trabajo de hacer lo que te gusta en el momento que querés no tenés restricciones siempre y cuando tengas el permiso de la gente ese impacto que genera también genera trabajo si se quiere la mejor la mejor vidriera es pintar en la calle a mí me yo elijo el espacio público para mis intervenciones porque me encanta el roce con el pueblo para mí las artes son del pueblo y para el pueblo y es el mejor lugar y es donde quiero estar ¿por qué las paredes hablan? ¿por qué las paredes nos hablan? hablan porque las paredes somos nosotros y somos nosotras escribiendo pintando o leyendo las paredes los vagones los pasacalles lienzos posibles para la expresión para que podamos hacer arte en cualquier momento de manera colectiva y por nuestra cuenta decir nuestra palabra en una pared vos podés transformar y poetizar el mundo el pequeño mundo que te rodea si las paredes nos hablan escuchemos si las paredes están ahí atentas esperando escucharnos entonces hablemos porque las calles y las paredes son nuestras las paredes escuchándolas Gracias por ver el video.